Buenas, aquí estamos parados en la Cruz de Hierro y nada, comentar que es una experiencia única y muy duro, muy duro, el tema de las handbags están sufriendo compañeros incluso ha tenido que montarse en un furgón un compañero porque no podía subir la rampa y bueno, yo gracias que voy con el bate híbrido hacia esto puedo hacer camino, sería imposible, no está apto para gente sin capacidad física y demás hay algunos compañeros que están ahí, están ahora con un burro que no hemos encontrado un burro que arrastra un mello cose, a eso una carroza con mello cose y ahí va el perro encima del burro, un montón de graciosos, ¿sabes? y bueno, aquí el resto de compañeros y bueno, que nos toca todavía un poquillo de cuesta y bajar y bueno, el día duro por lo visto es mañana yo ya no sé qué puede ser más duro porque el día de hoy está siendo complejo la verdad yo no me puedo quejar con el tema del híbrido y bueno pesándole papas al tema y nada, esto nos quedan creo que son 5 kilómetros, ya llevamos 33 y ya llegaremos, comeremos y me voy a hacer una fiesta que me voy a levantar mañana y nada, mira, yo voy a poner el burro que tiene mucho arte, mira que arte yo bueno, señores, ya iré contando, haciendo resumen comentando de que el camino realmente desde Astorga puede ser accesible pero es duro, o sea, hay que lo vayas a hacer que esté bastante preparado con handbike o que utilice un sistema de anclaje híbrido porque lo va a pasar bastante mal y bueno, aquí os dejo la cruz de hierro tenemos aquí un fotógrafo que nos está grabando también y ya hacer el reportaje lo publicaremos y lo compartiremos así que nada, cualquier cosita que me queráis recomendar o decir nada más que tiene que comentarlo y mañana otro poquito más nos vemos artistas, adiós